Salimos de Aragón hace apenas media hora que ha concluido la reunión que hoy han mantenido Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con el objetivo de explorar las posibilidades de un acuerdo de investidura. Al término de este primer encuentro de aproximación, el líder de Podemos ha expresado su deseo de que Sánchez apueste por un gobierno de progreso, que Pedro Sánchez descarte cualquier acercamiento hacia la derecha. Sí, Pablo Iglesias ha dicho que le ha trasladado a Sánchez su voluntad de formar un gobierno de coalición y progreso y que ese gobierno lo ve incompatible con un acuerdo con la derecha, con el Partido Popular o con Ciudadanos y por eso le ha pedido que elija un pacto con Podemos o un pacto con la derecha. También ha contado que le ha instado a ponerse a trabajar desde allá en la formación de un gobierno PSOE-Podemos-izquierda-unidad. Pablo Iglesias continúa hablando en estos momentos, después lo hará Pedro Sánchez, pero ya ha adelantado algunas ideas esta mañana. Por ejemplo, ha dicho que no tiene miedo a un gobierno con Podemos, siempre que se garantice la estabilidad económica y la unidad de España, pero que también es necesario mirar a izquierda y derecha y que no descarta un gobierno de coalición. Nuestro equipo negociador va a estar listo desde el mismo momento en el que el Partido Socialista opte definitivamente por un gobierno de progreso. Yo espero que sea pronto, espero que sea mañana. Si no es así, nosotros no vamos a trabajar para que haya un gobierno con las derechas. No me cierro a nada, no me cierro a nada, honestamente. Creo que estamos en un momento nuevo, que estamos pisando terreno ignoto y que, por tanto, yo estoy abierto a explorar otras vías. Y, por supuesto, si tiene que haber una coalición o no, en fin, no lo sé. Lo importante es que esa coalición sea producto, primero, de un programa de gobierno compacto. Mientras tanto, el Partido Popular ha presentado una iniciativa en el Congreso para que el debate de investidura se produzca el 22 de febrero y no dentro de un mes, como ha solicitado el líder socialista. Consideran que es un plazo razonable para que no se produzca inestabilidad en el país. Los populares acusan a Sánchez de haber bloqueado las negociaciones para formar un gobierno estable. Que ese bloqueo no se produzca a lo largo del tiempo. Siguen empecinados en su proyecto personal, que es solo una huida hacia adelante ante los problemas internos que se tienen. Y me parece que hacer rehén a los ciudadanos españoles de los problemas internos de un partido político no es sensato. Me parece un gravísimo error.